Hola amigos, ya nos encontramos en la casa de mi tío Pepe, de mi tío Pepe para los compars y ahorita les voy a mostrar la verdad porque es una de las mejores casas que se hicieron aquí en la isla y no sobre todo, sino que él se propuso a tener una casa en el agua o sea, puede decir, idéntica a las cabañas que están ahí en San Blas, en la Tobara más o menos así, pero literalmente es una de las cabañas, una de las casas flotantes, se puede decir más impresionantes de aquí, la primera casa de la isla de Mescalita de Reina y no es nada, o sea, ustedes dirán que la parte de aquí arriba, pues obviamente dices ah, es una casita normal, dijeras pues, algo sencillo, pero no, la verdad, no se equivocan si no, que mira, guachas, les voy a mostrar para que no hacen un micro de moda Amigos, esta es la perspectiva que yo tengo aquí adentro de la casa, esta es la ventana de... que estuvimos grabando en la parte de ella donde está el garzón, que está aquí arriba, ahí está el garzón estaba abierta, pero la cerramos porque está corriendo demasiado aire mira, si la abrimos, ay no, se va, abre, no se abre ay, ahí está, es que tenía el seguro que mamón y aquí está, irá, se ve bien, parece como que si fuera una playita, irá, güey parece que estuviéramos en una playa, irá para que veas, mira, ahí sí se ve en esa lancha ahorita nos transportamos para venir acá, hacia acá y es impresionante, muchachos, es impresionante vamos a cerrarla porque está corriendo demasiado aire está corriendo demasiado aire y aquí es donde viene lo bueno, lo que viene lo más chingón, muchachos, de la casa tenemos su silloncito, su silla excelente, irá de mallita, de mallita, de atarraya creo que es de atarraya, sí se me hace, es de atarraya a gusto, irá aquí mira, te sientas, muchacho está sentado, a gusto y ves todo esto, irá bien, linda, aquí está la entrada ahí están sus pertenencias cuando él se va a trabajar cuando él hace sus labores domésticos para ir a la pesca este también se puede decir que es la ventilación esta es la ventilación que está aquí un espejo obviamente cuando estás sentado también puedes ver aquí, mira mira, a gusto también aquí hay otra ventilación aquí en la parte de abajo esta es otra ventilación nada más que obviamente pues aquí es donde se cierra para, por así ya te vas a dormir y te cierra, se cierra obvio y aquí también hay otra otro vistazo para Yaira que vaina muchachos impresionante también aquí lo mismo impresionante como la ves y también el balconcito que también se puede ver hasta allá bueno, no se cansa ver por la maleza por los carrizos es la laguna ya está la laguna también aquí está su cama también como que vino y dijo me voy a acostar un rato porque está la cama extendida y así a gusto también acá para poner sus cosas aquí a gusto y todo ese rollo también tiene su balconcito acá un balcón increíble muchachos increíble mira es de su balconcito es de su balcón su silla para ver la naturaleza está la loma deportiva más casas aquí más casas más casas muchachos hay muchas casas muchas casas muchas casas muchas casas miren nomás cómo se ve todo esto es increíble muchachos y ustedes dirán ah nomás tiene estas cosas por nomás lucirlas y así pero no tiene luz no, no, no ahí se equivocan muchachos porque también tiene su fuente de energía miren acá está aquí está su fuente de energía no más que como que tiene una un fallo no sé cómo le hace así aquí si le pone un pedazo de cinta para que no se quite tenemos su acualizador donde está conectada las bocinas que están allá esa es una bocina y allá está la otra bocina muchachos miren nomás cómo se ve nomás deja enfocar porque esta cosa creo que no quiere enfocar no sé por qué pero ahí está ahí está la otra bocina y ahí está la otra bocina por aquí amigos está la fuente de energía que obviamente viene conectado hacia su casa a su casa familiar su casa materna esta es la fuente de energía que obviamente alimenta toda esta casa flotante muchachos esta casa esta cabaña bonita y aquí está su cama o sea la cama perfecta muchachos o sea vienes aquí a gusto nadie te molesta vives una vida totalmente llena de lujos porque esta casa es como decir de que chale yo quiero vivir aquí no mames quiero vivir aquí güey o sea amigos es por mi expresión la verdad sí es increíble porque es una casa totalmente hecha por el mismo esta casa obviamente aguantó el huracán rosley categoría 4 que increíble la verdad increíble porque ya pasaron dos años ya casi bueno año y medio se puede decir se compre como en agosto creo agosto luego del huracán rosley pero aguantó todo esto cosas de aquí fueron conseguidas por el mismo y también por personas de aquí del mismo pueblo gente bondadosa gente amable él sabe la historia por la cual quiso hacer esta casa y la verdad es una casa de ensueño una casa que muchas personas como yo me gustaría tener porque es increíble tú tienes tu propio espacio nadie te molesta es lo más increíble que puedas vivir aquí y pues también les voy a mostrar en la parte de abajo la parte de abajo pues obviamente son cosas materiales cosas que literalmente son para de trabajo pero de todos modos les voy a ver cómo está sosteniendo todo esto todo esto que ven aquí a mi alrededor para que no se colapse así que vamos a ver cómo está la parte de abajo para eso tenemos que tener mucha precaución en bajar las escalones porque si te caes te rompes la mano y aquí como ven miren muchachos aquí está para que ustedes no me mientan para que ustedes vean que no miento aquí está la fuente de energía que se está viendo aquí muchachos aquí está ya la fuente de energía que está alimentando esta lámpara para cuando él vaya a trabajar aquí está todas sus cosas su material para este su trabajo su abanico bueno no obviamente no necesita abanico porque tiene mucho aire natural para reparar sus cosas tiene mucho material este de electrónica así para no sé voy a arreglar una bocina voy a arreglar esto voy a arreglar aquello es impresionante muchachos es impresionante muchachos y yo no sé la verdad cómo se puede conectar ahorita él no se encuentra anda haciendo sus labores y pues es algo increíble porque mira deja tapar un poquito la bocina se ve esto mira así se ve muchachos impresionante ahorita estamos en las tardes son como las 5 y media por ahí pero se ve bien bonito la verdad y bueno amigos si a ustedes les encantó este grandioso video por favor suscríbanse a este grandioso canal y comenten qué parte les gustó si realmente les encantó esta casa esta casa acuática se puede decir para mí es increíble esta bonita cabaña y pues la verdad sin más preámbulos esto se acaba de terminar así como otra vez lo vuelvo a repetir ya se terminó ya lo siento ya no hay nada más que mostrarles muchachos lo lamento mucho pero también les voy a seguir trayendo contenido de este gran canal porque hoy este es nuestro año muchachos hoy vamos por lo mejor y gracias a la gente que nos está apoyando es literalmente increíble y pues yo sé que muchas personas dicen de que no hay nada interesante en la isla pero se equivocan porque la verdad hay muchas cosas importantes y muchas cosas increíbles aquí en la isla como esta hermosa cabaña esta hermosa esta casa flotante se puede decir impresionante la verdad impresionante muchos han dicho de que las mejores cabañas son las que están allí en San Blas pero no esta es la número uno porque tiene de todo tiene tu televisión tiene de todo tu cama te puedes quedar a dormir aquí sin preocupación de nada y pues la verdad es impresionante estar aquí documentándolo para ustedes muchachos y gracias por el apoyo y sigamos creciendo más y más puntos sin más que decir se despide el Juancho el Marita el Camijo que vive aquí de la isla de Mexicalita impresionantemente muchachos así que cuídense pórtense bien coma muchos vegetales frutas carne si son veganos verduras por favor así que cuídense muchachos y nos vemos hasta la próxima para que te sientas shumbia ¡Suscríbete!